No llores más por mí Dios me ha llamado Y estoy siguiendo ese camino Que Dios me ha señalado Tome su mano Cuando lo escuche llamarme Di la media vuelta y dejé todo No pude esperarme No pude estar Otro día más entre ustedes Para reír Ni para amar Ni para jugar Todo lo que no hice Tendrá que quedarse así Encontré paz al terminar Mis días felices Si mi partida Deja un vacío Entonces llénelo con alegría Si recuerdos míos Mi amistad Y mi sonrisa Un beso claro Y todas las cosas Que también voy a extrañar Hijo mío Donde quiera que te encuentres Vivirás eternamente En nuestra mente Y nuestros corazones Que no sean borrada Por el tiempo Ni el olvido Todas las promesas Que todos hicieron Llorando en el pecho mío Yo les deseo La luz del sol Cada mañana Vivan felices Mi vida fue completa Yo esperaría otra mañana Levanten arriba Su corazón Compártanlo conmigo Yo les aseguro Que no hay dolor No dejen que el tiempo Aparente ser pequeño No hagan más largo Este dolor Con este entierro Si mi partida Deja un vacío Entonces llénelo Con alegría Si recuerdo mío Mi amistad Y mi sonrisa Un beso claro Y todas las cosas Que también voy a extrañar Un beso claro Y todas las cosas Que también voy a extrañar Dios me quería ahora Y Él me ha librado Descansa en paz